que este joven se recupere lo más pronto posible y al menos 10 personas resultaron heridas luego de que un bus se volcara en el distrito de Chihuahua, en Arequipa. Tras este accidente llegó personal de Serenazgo y de la policía, quienes con ayuda de una ambulancia trasladaron a los afectados hacia diferentes hospitales en donde ya están recuperándose. Los agentes policiales también llegaron a la zona para investigar qué fue lo que pasó, cómo es que este bus terminó perdiendo el control y cayendo de esta manera.